¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Horizon, donde lo dejamos la última vez y tenemos que ir hacia la roca madrera, pues no sé exactamente dónde teníamos que ir, bueno sí que lo sé, tenemos que ir para hacer las pruebas para que nos admitan en la tribu. Y sabed quién era mi supuesta madre, si consigo pasar el ritual o la prueba, lo que narices sea, así que nada, vámonos en aquella dirección, hacia allí, vamos a coger primero cosillas que hay por aquí, para cuando me haga falta curarme, vale aquí hay ramas, ramas que no quiere coger mi compañera, vale vamos a ver, por ahí he visto yo más cositas, No, no veo nada más Vale, pues ahí estamos Eh, 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 eh Eh, que estamos viendo una... ¡Pum! ¡Hala, no le he dado! ¡Qué mala tontería! Me quieren saltar encima los putos vigías estos ¡Hostia, que viene! ¡Oh! ¡Puta roca! ¡Puta roca! Ya, me he movilizado Al tabaco al puro uno ¡Vámonos, que viene el otro! ¡No! No me quedamos, claro ¡Hala, a cascarla, majo! Vale, no pensé que me iba a encontrar enemigos Pero bueno, tampoco son... son vigías de mierda, lo que me costó matar al... al diente serrante, me parece que se llamaba Estos son una mierda, pinchar en un palo, ya Antes me costaba, pero ya no, en verdad, eh La pena... Trocas llenas... Vale, vamos a ver... Que tenemos que hacer flechas Vale, ya tenemos flechas, compañeros, ya tenemos flechas Vamos a buscar más bichos hasta que lleguemos hasta nuestra posición Vale, aquí hay otro bicho muerto Vamos a coger las piezas Vale, los caballos se han quedado ahí, así que no hay problema, vale Nosotros vamos a ir a la misión Podría ir a matar al rebaño Pero no, vamos a ir a la misión, por lo que tengo curiosidad ¿Qué hostias es eso? Eso es nuevo ¡Hostia! Y tanto que es nuevo Tiene dos puntos débil, eh ¡Ahí va! ¡Mierda! Me ha retrasado disparando Me mató Me mató, me ha pillado desprevenido Ese es un nuevo dinosaurio Me ha pillado totalmente desprevenido No me lo esperaba para nada Y me ha reventado Pero bueno, no pasa nada Ahora mismo volvemos Y le destrozamos Tiene dos puntos débiles Hemos visto Y bueno, sí Sí Bueno, empezamos atrás desde el principio Vale, si nos pilla Si no nos pilla desprevenidos No creo que tenga ningún problema en vencerle Así que vámonos Vamos a coger cositas Vamos a coger más cositas No quiero comida, jabalí Te voy a dejar vivir un día más Vale, ahí están los bichos A ver si le he dado en la cabeza No sé si me están atacando Uno menos Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando Me da igual que me busquen Porque les voy a reventar a todos Vale, pues no sé si había más Creo que no Más vigías Uff, no le da Vamos a escondernos A cascarla Vale, no me ve Ten cuidado que está rojo Me ha visto, me ha visto Me ha visto Me ha visto el cabrón Vale, creo que ahora estoy escondido en el problema De que me vea Vale, tengo que hacer flechas Vámonos Que no me vea Vale, le hemos pillado otra vez Vámonos, que viene Vámonos, que viene Pues cuánta vida tiene ese bicho Nos está mosqueando, eh Puedo salir de esta A ver si le engancho Le di, le di, de lleno Qué puntería, qué puntería Vámonos Vale, uno menos Uff, se ha metido detrás del árbol Toma, le di Hostia, que viene A ver si está quieto Toma De lleno A ver dónde ponía está Toma, solo me queda el altar de la flecha, así que He puesto a llover y no veo gran cosa Vale, un bicho menos Vámonos Hay que tener cuidado porque me parece que he visto dos de estos que disparan Se me puede dar algo interesante Vale, cogemos todo lo que queremos y nosotros seguimos hacia nuestro destino Ya está Cuna de la madre Cuna de la madre Vale, vámonos Aquí tenemos para guardar la partida Vamos a hacer un guardado rápido Y podemos continuar En busca de rocks Vale, a ver dónde la dices está Vale, a ver dónde la dices está Vale, a ver dónde la dices está Y nos vamos a hacer la prueba Creo que tocaba la prueba A ver si llegamos a nuestro destino Vale, yo creo que ya Nos quedan 95 pasos Que ya es más o menos Ya, por decir así, ya hemos llegado Corazón de madre Vale Vale, vamos para adelante Vale, pues aquí nos está esperando Debemos hablar Debemos hablar Pues hablemos entonces Sí, todo listo Sí, todo listo Sí, supongo Hay... más ruido de lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Todo es más grande de cerca Pronto te resultará familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca la gran matriarca Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? Todo me preocupa La preocupa, vamos ¿Algún último consejo? ¿Tiene alguna lección antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior Me enseñaste tú, no el exterior Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy Respuestas ¿Seguro que me dejarán entrar? Te lo he dicho, Aloy Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria, lo sé Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost Ten fe, Aloy La tribu respetará tu derecho ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando Más de la que hayas visto en un mismo lugar Corazón de madre es incomparable Allí están las grandes matriarcas El centro de la vida Nora Joya de la tierra sagrada Dale tiempo Y te irá gustando Como yo cuando pertenecía a la tribu No Estoy preparada Nos vemos en casa en unos días No me encontrarás allí, Aloy Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Qué pasa? ¿Por qué no te encuentras eso mismo? No 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 Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú Ni siquiera tienes que hablarme Este... Vínculo conmigo solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu Ya has vivido suficiente tiempo aislada No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós No, no lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Y te encontraré Vale, pues ahora que se acaba de abandonar Bueno, acaba de abandonar a Aloy Su padre La persona que... Que lo crió Que la crió Pues se acaba de ir Voy a ir a hacer la prueba Y supongo que se va a salir al juego Ni encontrar Por decirlo de algún No se, ya lo veremos averiguando De momento vamos a hacer la prueba He visto por ahí algún trailer del juego Y he visto que hay animales grandísimos Así que todavía nos quedan Bastantes cosas interesantes por descubrir y por ver Así que vamos a hacer la prueba ¿Te das la vuelta paria? ¿O sufrirás? ¿Tú decides? Sufrir, me temo Abrir paso, abrid paso Valientes, apartad Ella es bienvenida aquí Corazón de madre se abre para ti, niña Ven, pocos Nora son tan maleducados como esos ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser sí? Acompáñame Llevo esperando este día mucho tiempo ¿De veras? Ya lo creo Pero, pero de momento debo dejarte Tengo más extranjeros que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karya Están observando la prueba ¿Y cómo odian los Nora, los Karya? ¿Karya? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras, disfruta del festival O, bajando por el camino a la derecha Verás a un viejo amigo impaciente por verte Pero, aquí no conozco a nadie Eso mejor díselo, eh Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Buena pregunta Yo tampoco lo sé Vamos a averiguarlo Vamos a buscar a esa persona Que quiere hablar conmigo Y nada Yo creo que es a quien salvamos Cuando éramos niña Cuando era niña Salve a un joven ¿Eres tú, verdad? ¿Por aquí? Y no... No cabe ninguna duda de que ese es Yo... Alois, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco Ya veo que no me reconoces Claro, fue hace mucho tiempo Me llamo Tim Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste de un rebaño de máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día Llevo años con ganas de volver a verte Esperaba que vinieras a la prueba Como ves... Eso de cazar no era lo mío En vez de eso hago prendas para la tribu Fabrico ropa y armaduras Te he preparado un atuendo para este día A tu gusto ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada Nada Te lo regala Es mi agradecimiento por lo de hace años Y va siendo ahora Vale... Nuevo... Atuendo Pues hay varios atuendos Y la verdad es que están bastante chulos La pregunta es... ¿Cuál cogemos? Valiente Nora Una armadura nueva de Valiente Nora Cosida por Ted Y rematada por diseños propios de Aloy No ofrece protección adicional Pero puede mejorarse ¿Y cuál es la que llevo ahora? Si puede saberse Esta armadura fue diseñada para resistir y proteger contra todos los elementos Como bien se comprobó en las extrañas condiciones de la tierra sagrada Creo que el que llevo es este, ¿no? Este a ver... Este atuendo está hecho para el sigilo Por lo que será difícil ver y oír lo que se lleva Esta... La armadura de un Valiente Nora Reforzada para que en frente de la partida de guerra El peto de metal brinda la protección contra ataques cuerpo a cuerpo Este atuendo está hecho para el sigilo Por lo que será difícil ver o oír Vale, vamos a ver... Comprar... Valiente Nora Equipar Vale, pues nos hemos cambiado de traje La verdad es que es bastante chulo Y podemos ir cambiando de traje de armadura Lo cual me gusta Nada igual Y nada, vamos a ver como continúa la historia Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas Cada atuendo tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Bueno, no quiero entretenerte más Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa La reconocerás Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu Sí, por eso están enfadados Los Karya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra Espero que lanzas, ¿no? Aún así... Mejor agáchate Se supone que las matriarcas son sabias Vale, pues me han dado el atuendo de ropa Y ahora nos vamos a tu lado Curiosa la tribu Vamos a cotillear A ver qué encontramos por aquí Esto es para guardar la partida, ¿no? No es para calentarme nada más Vale, pues vámonos para arriba Ya estamos llegando A ver Se emborracha y sube a los tejados A ver Al principio Toda la vida procedía de la madre Personas, máquinas y cosas Todos eran sus hijos Vamos a seguir Aloy, ven aquí Aloy, ven aquí, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Cuidado, haz como si no nos conociéramos Se supone que no debo comerciar con los parías del exterior, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así Sabes que mañana te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre Pues oye, a ver qué me puedes dar Así que, la ciudad ¿No preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo Bueno, lo he reconocido No pienses mal de mí No te lo tendré en cuenta Si me haces un descuento No puedes Es broma, Karst Me alegra verte No te me ablandes ¿Comercial? Venga, vamos a comerciar A ver, ¿qué me vendes? A ver, lanzacuerdas Aturdidora Arco de guerra ¿Y cuánto dinero tengo? 532 Ah, vale, los triángulos esos son dinero Vale, vale, no lo sabía Atuendos Superviviente de Nora Y esto es para mejorar el atuendo, supongo Sí, yo creo que es para mejorar el atuendo Recursos, trampas y pociones Munición Venderme diferentes municiones Vale, esto es para crear yo Vamos a comprar Onda Arco de guerra Arco preciso A ver, este arco de disparo lento pero certero es más útil en combates a larga distancia, en lo que es la precisión resulta vital, se puede modificar Este arma poco dañina, dispara cargas explosivas elementales que ponen el objetivo en una situación vulnerable, lo que proporciona una gran ventaja en combate, se puede modificar 60 Atuendos Este arma se utiliza para atacar a la máquina e inmovilizarla, los objetivos más grandes requieren más cuerdas y atacar a una máquina atada reduce el tiempo de inmovilización, se puede modificar Este arma crea trampas que de todo Vale, esto ya lo hemos visto Onda Onda, 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 yo quiero este arco, lo siento mucho pero yo quiero este arco, me gusta Me gusta este arco, me parece mucho más chulo que el otro Pues nada, hemos cambiado el arco por el otro, por este, porque me gusta más, la verdad es que mucho más chulo para abrir mi menú Tutorial de arco, tutorial de atuendos, ahora no queremos ver nada Pero si quiero ver artesanía, por ejemplo, habilidades Inventario Atuendos Vale Movilizaciones, recursos Vale, supongo que esto será para... yo que sé Vale, este es el atuendo que llevábamos antes y este es el que llevábamos ahora Por si que ha cambiado algo, vale Pues vamos allá, vamos a hablar con las gran mafiarcas, a ver qué es lo que pasa A ver A ver Que estamos en paz con los Karya, es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz Paz que es paz Traigo un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Sol Asesinos y asesinos Y asesinos y asesinos Dejad esa fruta, Nora Fiel es Nora, dejad esa fruta Soy Oseram, no Karya Así que hablaré claro El décimo tercer rey Sol era un asesino Lo era Un tirano y un monstruo Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karya Pero el décimo tercer rey murió Hace dos años ¿Quién lo mató? El décimo cuarto No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa Directo de labios del décimo cuarto rey Por favor ¿No podéis escucharle? Gracias Un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Solabad Décimo cuarta ¿Qué ocurre? Parece que es ese hombre calvo Uno de los visitantes ¿Dispositivo desconocido detectado? ¿Qué significa calvo? Pues que aquí no hay dispositivo El cuarto es mía Al dejar que estos jóvenes Todo el mundo actúa como si los maríticos ya fueran invitados honorables Me enfermo Hablar con Oli Eres la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué pasa? Disculpa Un fallo Olin, trabando amistad con los locales, eh? Ahora Ahora vuelvo Espera No Hablamos luego Tengo que irme Vaya Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Eh Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría ese cacharro en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas, te queda genial Jamás había visto una armadura así ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien Cierre de anillos, protegido contra impactos, capaz de ahogar a hundientes cerrados Debe serlo La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol Tanto contra hombres como contra máquinas Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú Con ese metal ralentizándote, lo dudo Sí, no sé yo A mí me parece que estaría bastante igualado Debería irme a la bendición Sí, quizá no deba decirlo Pero es evidente que tu sitio no está en este páramo Es decir, eres inteligente, está claro que eres muy capaz No sé, mírate ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame Te lo enseñaré, te presentaré a gente Tendrás una nueva vida si quieres Hasta te presentaré a mi hermana, ella tiene más contactos que yo ¿No decías que la había capturado y matado al anterior rey sol? ¡Ja, ja! ¡Capturada, sí! ¡Muerda, no! Hace falta más que un oscar ya para acabar con esa Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia Es una buena historia Algún día te la contaré echando un trago Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición Así que... Quizá nos... Veamos Pues nada, chavales, después de este pedazo de discurso que nos ha dado este compañero Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo Adiós